Buenas, mi nombre es Ramón Santo, vengo de New York. Este evento ha sido el mejor de Gano Life en toda la historia. Todas las personas, los líderes que tuvimos aquí este fin de semana, este fin de semana, perdón, nos llevamos algo y es compromiso. Estamos determinados de llevar a Gano Life a otro nivel. A ver, prepárate Nueva York porque este equipo está preparado para crear un tsunami. Yo soy Gano Life.